Amate el telescriptor rápidamente nos vamos para abajo hay una nueva misión que aunque no han aclarado cuánta reputación nos dé la única garantía que tenemos es poder entrar a una public sale de la moneda de mochaverse pero déjenme enseñar si le apretamos clic acá podemos entrar al public sale code a los códigos públicos de venta y para acceder obviamente tenemos que conectar dependiendo con lo que lo tengan su meta más como yo en este caso con doku esto no es necesario que lo hagan siempre quieren hacer la misión ahorita les explico ahí les estoy explicando pues el momento que subo esto será después de 11 días y 10 horas necesitamos acceder con 10 códigos y no tenemos ningún nfc y si tienes un nfc con tan solo conectar tu wallet ya estarás listo de estos nfc son carísimos a los que te dan en el juego no son nfc estos no son nfc tener en cuenta y bueno simplemente le apretamos amo y empezamos la mocha public y nos dice que tenemos que crear atrás de smoke stores y ojo que esta es una misión limitada hasta las 8 pm hora del pacífico del viernes del miércoles 3 de abril y bueno básicamente lo puedes craftear si es que ha sido partícipe de esto es sencillo nos debemos que venir acá ojo que para tener esto necesitas un mocha id si eres súper ultra mega nuevo pero ahí en la descripción te dejaré algunos de repente te sirven y con esto ya podrás activar tu mocha y venir a esta página registrarlo que te lo pedirán si no no puedes tener y si eres totalmente nuevo pues tendrás acceso a estos avatares que en lo particular no me gusta bueno acá hacen el crafteo de mocha star para los que no sepan y necesitamos uno de cada uno un dream mix un cap neo único nexa un builda y un ángel y pues bueno acá creamos cada uno después craftearlo con otras con otras y es que te faltan o con recursos por ejemplo esta sería la más cara al momento actual que necesitaremos el ángel aura el sap y un small lucky potion y bueno cada una de éstas nos explican qué es lo que necesitamos y necesitamos una de cada uno hay dos versiones en realidad es lo mismo no se van a confundir y necesitamos todos para que hacer una mocha star y necesitamos tres yo particularmente ya tengo acá ha guardado hasta baterías pero si eres ultra hiper mega nuevo rápidamente nada más te apretas le aprietas acá tendrás nuevas baterías y con una de estas baterías pues venimos acá le seleccionamos le apretamos y demorará unos segunditos en craftearnos algunos de estos ítems que no conocemos y esos nos servirán adicionalmente con los otros para craftear por ejemplo a mí me tocó directamente sin tener que craftear el angel light o sea me ha ahorrado todo el crafteo y ya tengo uno una vez tengas todo simplemente te vienes acá 111 y le das a crear yo en este caso si tengo así que me voy a entregarles simplemente nos venimos acá y apretamos increíble ya hasta hasta 23 de mi gesto ha centrado rojo que es un rap o no te garantiza y pues bueno técnicamente eso hay dos chances el de poder acceder y el de acceder a código si quieren comprar el si es que quieren comprar el token de mocha pues esto les puede servir no se sabe si la reputación de momento es totalmente limitado pero lo que sí sabemos es que la colección de mochas son carísimos por lo que puede tener una explosión bastante grande puede que no acá les dejo algunos datos también les dejo el medium si es que quieren saber más de este toque en la public sale y el prerequisito mayor que es tener el elmocaide obviamente bueno más datos acá si es que quieren enterarse de esto pero yo ya les dije lo necesario para poder hacer esta misión nos vemos la próxima